Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, mi nombre es Romina. Hoy vamos a aprender a hacer este buzón en forma de álbum. Es un álbum súper lindo, por adentro tiene bastante páginas desplegables y algunas tarjetas para ir incorporando. La idea es que puedan aprender a cómo forrar la parte circular y armar un poquito la estructura. Y también con este álbum lo que quiero es compartirles un poquito cómo quedan los papeles nuevos que nancé de la suscripción bimestral. Son papeles digitales de 12x12 en formato A4 que son ideales para hacer cualquier tipo de manualidades porque es de alta resolución. Quería mostrarles un poquito cómo quedan esos papeles trabajados y si les gustaría adquirirlos, abajo en la cajita de información junto con los materiales para hacer este álbum y las medidas van a estar el link a mi tienda online. Así que si querés ver cómo se hace este álbum, te invito a que te quedes. Lo primero que quiero hacer es mostrarles estos papeles que están disponibles en mi tienda online. Son papeles que tienen que ver con la suscripción bimestral. La suscripción bimestral son papeles que saco juntos, son dos colecciones juntas de básicos, de papel decorado, con daica, con tarjetas, con sentimiento, para cubrir el costo mensual de las herramientas para diseñar. Es por eso que saqué la suscripción bimestral. Al ser un lanzamiento, por única vez van a tener tres colecciones. Una es Correo Bonito, la otra es Cosiendo Juntos y la de Verano. Hoy voy a trabajar con Correo Bonito. Y para hacer este álbum no necesitan utilizar sí o sí estos papeles. Pueden hacerlo con lo que tengan a mano. La idea es que vean cómo se forra una estructura semicircular y que esto les sirva a modo de inspiración si quieren ver otros videos. Yo imprimí dos papeles en lo que sería papel vegetal y la verdad que quedan bastante lindos, lo pudieron ver antes. Vamos a cortar estos cartones. Las medidas las van a ver ahí en el video. Les voy a dejar bastante tiempo para que puedan anotarlos. Este cartón lo corté antes del video porque me pareció que no era necesario mostrar cómo hice ese semicírculo. Lo único que hice fue apoyar un plato de postre en el borde del cartón. Lo dibujé con un lápiz y lo corté con tijera. Saqué los excesos del cartón con una lima como para que me quede bien prolijo. Voy a usar un pegamento que si se dan cuenta es difícil de manejar porque es un pegamento de secado súper rápido. Pero como vivo en una zona húmeda necesito algo que seque bastante rápido y no tengo el tiempo como para manejarlo. De esta manera voy a asegurarme dos cosas. El papel que estoy usando es de Duograph y es un papel que no está teñido en masa sino que es un papel que tiene una capa de color arriba y abajo y en el medio está blanco. Entonces lo que me va a permitir el pegamento de secado rápido es secar, que no haya desprolijidades, que se seque, que se pegue bien rápido y evitar que se pueda llegar a desbordar, humedecer el papel, abrir y que se vea la fibra blanca. Y la otra es que como estoy grabando un video y necesito hacer el proceso largo, si bien la duración duró 5 horas, necesito que por una cuestión práctica seque más rápido. Este tipo de pegamentos es buenísimo, yo lo uso en los lomos, pero para encuadernar generalmente uso otros pegamentos que me permiten de alguna manera corregir si es que me moví o si no me quedó bien la encuadernación. Me voy a ayudar de un trapo, este trapo es un trapo X, es para limpiar autos, que a mí me encanta, para empezar a marcar los dobleces. Les voy a mostrar una manera súper práctica, súper linda, que quede prolija para encuadernar, que es agarrar una regla T, ir moviendo y marcando con un lápiz la forma circular para asegurarme de que tenga esos 2 centímetros para poder hacer el encuadernado. Fíjense que queda súper prolijo y pueden usarlo para encuadernar, si no, simplemente a ojo, no necesitan hacer esta técnica, pero es una manera de que la parte de adentro quede forrada de manera súper prolija. Voy a cortar el excedente, me voy a ayudar de las reglas estas de encuadernar, que son de Artesana Taller, es un regalo que nos mandó Artesana Taller y su equipo, y simplemente con la tijera voy a ir cortando durante todo el semicírculo donde marqué con lápiz. Las reglas de encuadernar no son necesarias, si no las tienen se puede tranquilamente hacer abajo en la cajita de información y al finalizar el video les voy a dejar un link para que vayan a ver cómo encuadernar sin tener materiales específicos de encuadernación, me parece que está buenísimo para quienes inician, así que al finalizar el video les voy a estar dejando el link. Voy a dar vuelta este cartón y voy a marcar, fíjense que quedó bien marcado, esto es porque los cortes lo voy a hacer hasta la línea donde marqué. Si me excedo de ese corte, lo que voy a hacer es dejar visible el cartón y eso es lo que no queremos. Mi cartón mide 2 milímetros, así que más o menos antes de llegar a los 2 milímetros desde el cartón hasta el papel, hago los cortes. Cuanto más chicos son los cortes, mejor va a ser la encuadernación. Si ustedes no tienen la paciencia, pueden agarrar y hacer los cortes más grandes. Siempre traten de que en la parte donde el semicírculo empieza a formarse de manera redonda, marcarlos más seguidos para poder doblarlos. Acá voy a hacer una aclaración, yo no soy de usar cinta bifaz para encuadernar, el tema es que estoy usando un papel que no es teñido en masa, entonces no quiero correr el riesgo que cuando use el pegamento, se exceda o me pase, destiña el papel. Por eso estoy usando esta cinta bifaz. Esta cinta bifaz es ultra fuerte y potente, se usa en lo que es trabajo de arquitectura, es libre de ácido, y por eso la uso y hago uso y abuso cuando hago las encuadernaciones de este estilo para esto. Cuando uso papeles que están teñidos en masa, que yo sé que son buenos, que son resistentes, que tienen un gramaje que soportan la humedad del pegamento, uso pegamento, porque el pegamento siempre nos va a dar la posibilidad de que el trabajo dure más, que sea mejor y que esté pegado de manera correcta. Eso sí, hay que tenerle paciencia, hay que ponerles pinzas, hay que dejarlo en una prensa, tiene otro tipo de trabajo, pero bueno, créanme que vale la pena usar este tipo de pegamentos para hacer las encuadernaciones. De hecho, las cintas bifaz, si no son buenas con el tiempo, el calor, el roce, lo que va haciendo es perder pegamento y se va abriendo la encuadernación. Fíjense que es una manera súper sencilla, hasta acá es lo que venimos haciendo en el canal, la forma de encuadernar sigue siendo la misma, pero la parte de semicírculos, yo no corto los excesos, siempre dejo 2 centímetros, porque creo que visiblemente cuando forramos, la parte interna se ve mejor. Lo que sí, hay que trabajar bastante el papel y tienen que agarrar y empezar a ponerlos con paciencia, con mucho amor y demás. Acá cambié el pegamento y estoy usando un pegamento que no es de secado rápido, simplemente porque necesito de alguna manera ir reforzando lo que voy pegando con mucha paciencia. A mí me llevó mucho tiempo este video, son 5 horas de encuadernación, lo disfruté un montón, ustedes lo están viendo en una velocidad de 1.5 de 2, pero bueno, esto es para que vean que hay que tener mucha paciencia, hay que ir presionando. Si ustedes quieren poner pinza, asegúrense de poner alguna goma eva, algún papel, porque las pinzas, los que tienen, nos marcan la encuadernación. Entonces, traten de tener esas pinzas, pero protegiendo lo que venimos haciendo. Por eso yo no uso pinzas, no porque no sean útiles, si son útiles, pero lo que hacen es marcar el papel por la presión que ejercen. Vayan pegando de a poco, lento, yo puse un pegamento y después fui reforzando, porque como les comenté, es un pegamento de secado lento, entonces a medida que voy avanzando, tengo que ir aplicando, reforzando y demás, los excesos los sacan con un papel, una toallita húmeda, siempre y cuando el papel no sea uno como el mío, que no es teñido en masa. Fíjense que ahí lo que voy haciendo, aprovechando que el pegamento no seca rápido, es ir de alguna manera aplanando los puntos donde me quedó, digamos, esa punta triangular que no queremos. Como es un papel que la parte del centro tiene blanco y si bien la encuadernación salió pulcra y limpia, lo que hago es con las Distress Ink estilo vintage es oscurecer un poco los bordes por si se ve la parte blanca de la encuadernación. Iba a hacer este buzón de color celeste, pero bueno, nada, quedó rojo, tardé en convencerme, el interior quedó muy lindo, el interior quedó hermoso, la parte de afuera creo que le hubiera agregado la manija negra que como me dijeron en Instagram, le faltaba la manija negra, no me di cuenta, pero bueno, ya estaba hecho, ya había hecho el lomo, ya había hecho todo, entonces quedó así. Vamos a hacer el lomo y el lomo vamos a marcar bien perfecto los bordes porque las solapas, digamos, la parte de las tapas y la contratapa van a ir pegadas bien al ras de donde hago para marcar porque esto lo que me va a permitir hacer es una encuadernación donde el lomo esté interno. Esto se ve mucho en scrapbooking, yo cuando hago cuadernos no hago este tipo de encuadernación, hago otro, forro de otra manera, pero bueno, en scrapbooking se usa mucho, es una técnica bastante linda, bastante sencilla, muy muy fácil de hacer, no tiene gran ciencia y además es ultra práctica. Es súper resistente, lo único, siempre lo que digo es tengan cuidado con el papel que usen, no suelo usar papeles, digamos, decorados en este tipo de cosas, salvo que yo sepa que va a ser una encuadernación simple, que no va a soportar mucho peso y demás, trato de usar papeles básicos, ya sea papeles blancos o papeles como estos de color, donde el gramaje me permite a mí trabajar el papel. Fíjense que insisto un montón en marcar el doblez porque al fin y al cabo es donde va a ir la tapa y la contratapa y para que no se me genere un exceso de papel en las uniones de este lomo junto con las tapas, corto en forma de triángulo. No pasa nada si no lo cortan, a mí me gusta más cortar en un ángulo más o menos de 45 grados para que quede un triángulo para que cuando doblemos y veamos el interior del álbum no me quede ese exceso de papel que se nota, que se marca. Voy a usar cinta bifaz por lo mismo que les dije antes, esta cinta bifaz me va a permitir que no me pasaría con el pegamento, o sea, si yo pongo un pegamento y hay un exceso de pegamento lo voy a tener que correr y lo que voy a hacer es levantar el pigmento de papel y me va a quedar blanco. Nada más que por eso es que uso la cinta bifaz. Si ustedes van a usar una cinta bifaz que no tengan mucha confianza agreguen un poquito de pegamento cerca, no cerca del lomo sino cerca de las alitas que nos quedan. Ahí estoy haciendo lo mismo, estoy rebajando el tema del color rojo, esto es porque los dije no quiero que se vea el exceso blanco, si bien no me pasó por ahí con el uso de este álbum puede llegar a pasar. Me voy a ayudar de mi mat de corte yo amo mi mat de corte me ayuda un montón a la hora de poner las cosas bien rectas y lineales tengo una fascinación por el tema de las cosas que sean perfectamente lineales y este mat de corte me ayuda un montón. Fíjense que bonita que queda la encuadernación súper sencilla. Voy a forrar la parte interna y acá debo decir que me arrepentí muchísimo de usar blanco sentí que quería la parte del frente de la tapa la quería súper colorida la parte interna la quería súper colorida y no quería sacarle protagonismo a la parte interna por eso forré el interior digamos de blanco. Hoy en día si tengo que hacer este buzón de nuevo no pondría blanco porque al contrario en vez de producir el efecto de que el interior realce me quedaron las tapas súper blancas y la verdad que no. No, ustedes usen algún papel decorado pueden incluso usar el rojo pueden usar cualquier papel que tengan traten de no poner blanco porque no queda bien es mucho lo que mide la tapa y el interior es bastante chiquito entonces como que resalto más lo que hice para cortar fue simplemente calcar la forma la forma de la tapa y la contratapa en una hoja en una palina esta es una palina de 180 gramos y ahí simplemente lo que hice fue ir cortando siempre le saco más o menos para que se den una idea un octavo de pulgada que son más o menos medio centímetro porque me gusta que se vea la parte de la tapa en el interior decorado ustedes si no corten al ras para pegarlo y la verdad es que nada si tuviera que volver a hacerlo no iría blanco lo que si uno cuando corta este tipo de papel tiene una forma de un solo lado entonces lo que hago con papel es anotarme cuál es lo que va a la tapa y cuál va del otro lado para que quede prolijo porque obviamente esto está cortado a mano no es perfecto entonces quiero que quede bien prolijo y nada son todos que aún no tengo entonces con una x le marco y sé que tengo que pegar esa parte del papel con el cartón vamos a cortar un pedacito para el lomo y un pedacito para la contratapa primero vamos a pegar la parte del lomo para asegurarnos y después vamos a ir a pegar las contratapas en este caso en particular como yo ya usé cinta bifaz en la parte de afuera trato que la parte interna reforzar con pegamento porque me va a permitir que dure un poquito más entonces obviamente pueden usar cinta bifaz pero yo lo que recomiendo es que si ya usaron en la parte de la encuadernación del forrado de la tapa cinta bifaz que refuercen la parte del interior con pegamento y una vez que trabajan con pegamento lo que tienen que hacer es dejarles peso yo puse varios digamos varios libros para que hagan el peso para que no se ondule recuerden que vivo en una zona húmeda pero bueno traten de hacer eso voy a usar cinta bifaz para el lomo y lo que ustedes no ven acá por una cuestión de tiempo es que las tapas las puse con cinta bifaz pero todos los bordes y toda la parte interna donde no tiene cinta bifaz reforcé con pegamento a ver no es necesario pero como les digo la cinta bifaz tiene un problema que con el tiempo va cediendo el pegamento entonces con el pegamento líquido lo que hago es asegurar ese pegamento un detalle que este es otro error que cometí que me di cuenta después si ustedes van a pegar el lomo les recomiendo que hagan lo mismo que hicimos antes cortar en las esquinas un ángulo de 45 grados para que no se vea el exceso yo ya lo había pegado ya había hecho el esfuerzo de dejarlo lindo y prolijo y la verdad es que esta cinta es tan fuerte el pegamento que nada no pude sacarlo y sacarlo era romper el lomo siento que se mueve mucho la cámara en este sentido y es porque está en una velocidad rápido porque imagínense que tardé un montón pero no sé por qué se mueve la imagen porque yo no me movía no se movía todo así que les pido mil disculpas esto es algo que me doy cuenta recién cuando termino de grabar así que nada perdón pero les juro les juro que yo no me movía tanto no sé por qué se mueve tanto la imagen y acá estoy haciendo lo que les comentaba que era asegurar ese pegamento con ese exceso ojo con ponerle mucho pegamento porque cuando nosotros hacemos presión del papel el pegamento va a salir a los bordes y justamente lo que estamos evitando por lo menos en esto que estoy usando papel que no está teñido en masa es que no salga ese pegamento a los bordes para no desteñirme el papel así que sean muy cuidadosas con los papeles que usan y con el pegamento que usan vamos a forrar una tapa sigo con la otra me ayudo de este paño para poder digamos de alguna manera asegurar y fijar el pegamento ahora lo que voy a hacer es la portada y voy a hacer una portada shaker yo voy a usar dos piezas que les dejé la medida ahí este es un cartón blanco de arquitectura simplemente porque me gusta nada más es rígido es lindo y mis otros cartones estaban húmedos así que necesitaba algo de un grosor un poquito mayor este tiene 3 milímetros y voy a marcar 2 centímetros de cada lado del cuadrado para cortar la parte interna y formar el shaker yo puse dos piezas de cartón ahora esto es porque me equivoqué a la hora de hacer el shaker que es muy común me pasa muy seguido con el tema de shaker es que pegué mal el acetato ustedes simplemente pueden usar una sola pero bueno tenganme paciencia me costó 3 días grabar el video son 5 horas de edición y dejaba y seguía dejaba y seguía entonces fue complicado de hecho cuando corté el cartón lo dejé y volví cuando volví hice la shaker y ahí me di cuenta que nada la pizfié chicas la pizfié pero bueno suele pasar por eso marqué que estoy usando dos cartones de las mismas medidas tanto para hacer el shaker como la parte donde iría la boca del buzón ustedes pueden usar uno solo con paciencia van a cortar ese cuadrado que marcaron donde tiene dos centímetros de cada lado yo siempre lo hago así uso lápiz para guiarme ustedes si son más prácticas pueden hacerlo con la regla y el cúter yo tengo un tema con las líneas rectas y nada más que por eso siempre marco con papel y después me guío para cortar estoy usando un cúter de precisión si bien el corte con el cúter que uso siempre ese cúter es súper lindo para levantar alfombras que me fascina fui haciendo los cortes cuando cortan cartón pasen los cortes seguro con la mano cuiden la mano y vayan haciendo cortes sin ejercer presión primero porque hacemos mal movimiento en las muñecas y podemos lastimarnos segundo nos podemos cortar entonces vayan marcando con paciencia los cortes hagan uno dos tres cinco diez lo que sea cuando yo vi que no llegaba usé el corte el cúter de precisión porque lo que me iba a permitir justamente era poder hacer digamos el corte más prolijo sin tanto esfuerzo necesitaba llegar a las puntas que era donde no había cortado bien voy a pegar este estos cartones que corté estos cuadrados que pegué voy a pegar y ahí es donde cometí el error o sea como es la manera de hacer un buen shaker es ponemos una base papel o lo que sea que va a ser la parte de atrás ponemos nuestro cartón o si no tienen cartón pueden hacer esto cortando varios papeles y van a usar una línea de 180 les recomiendo que corten entre cinco y seis papeles como para que la parte interna tenga el movimiento de shaker yo voy a usar papeles por eso les digo si van a usar algo que sea finito como lentejuela si no tengan volumen yo creo que con tres o cuatro papeles cortados quedan perfectos se pueden reemplazar tranquilamente traten nada más de que esos papeles estén cortados simétricamente para cuando los peguen queden perfectos acá yo empecé al revés pegué mi acetato en realidad es el papel el cuadrado una vez que tengan el cuadrado ponen el relleno para fijarse si necesitan más volumen o no y después recién ahí van a pegar su acetato al cartón fíjense que bonito que quedan los papeles impresos en acetato en papel vegetal perdón le digo acetato porque en realidad este es un papel vegetal de casi 320 gramos es ultra grueso es muy malo usar uno tan grueso porque como es un acetato y es bien firme y es más fuerte que el papel cuando marqué los dobleces lo rompí de hecho lo van a ver en el video más adelante pero bueno como este papel vegetal se pierde en el fondo rojo simplemente lo que hice fue pegarle un papel blanco de opalina para que se note un poco el digamos la trama de lo que hay atrás si no tienen papel de vegetal no se preocupen pueden usar un papel sólido pueden usar un papel de cualquier estilo no necesitan digamos absolutamente nada incluso puede ser ya al tener shaker al tener un montón de figuritas al frente no necesitan que el fondo sea digamos de un papel decorado yo lo hice porque me pareció que visualmente y estéticamente quedaba un montón mejor porque cuando ponemos el álbum parado el shaker baja entonces el fondo queda ese toque de papel decorado estas estas no sé cómo llamarlo porque en realidad cuando lo compré me dijeron que era glitter grande pero para mí son lentejuelas en forma de estrellas y me fascina acá es cuando cometí el error fíjense que el acetato debería estar de otra manera o sea yo tendría que haber tenido mi primer capa de papel o mi primer capa de cartón como es en el caso que estoy usando cartón la segunda capa de cartón pegar el acetato y arriba una hoja para decorar y tapar el acetato yo lo hice mal ustedes haganlo bien peguen el papel tengan abajo el papel de fondo tengan a mano el shaker pongan el shaker peguen un cartón peguen el segundo cartón peguen el acetato y ahí arriba le pegan o le ponen cinta washi o demás para que no se vea el pegamento del acetato acá voy a fijarme cómo pegar lo pegué con papel decorado y les puse pinzas para reforzar y lo dejé con peso esto lo hice al día siguiente porque tienen a ver piensen que estoy pegando papel con digamos con cartón no es cartón con cartón es papel con cartón entonces necesita peso necesita tiempo para secado y necesitamos asegurarnos que quede bien yo lo dejé un día entero y le agregué mucho peso arriba como que me quedó bastante digamos bastante volumen en ese cuadrado de costado se podía ver la parte gris y no me gustaba corté unas tiritas de 5 milímetros de la marca de Duograph el foy dorado para cuando yo veo de costado este shaker no tener esa visión gris que a mí particularmente no me gusta pero no es que queda horrible y queda mal sino que es un detalle más que uno le agrega entonces forré con foy dorado si ustedes no tienen foy dorado pueden usar el papel de hecho mi álbum de artesana taller usé los pedacitos de papeles restantes que me quedaron lo usé y los corté en la tirita y fui pegando con mucha paciencia al costado mucha paciencia acá de vuelta estoy usando el pegamento de secado rápido pero hay que agregar muy poco pegamento si ustedes tienen algún pegamento que tenga la punta digamos de alguna manera finita para ayudarse con esto mucho mejor no les recomiendo que si van a trabajar con papel foy usen la plegadera sino que usen un trapo porque podemos llegar a marcar el foy incluso si también usamos papel decorado podemos llegar a marcar para hacer la presión porque vamos a tener que hacer un poquito de presión entonces podemos llegar a marcar el papel y no tiene sentido este este digamos esta línea dorada la hice tanto en la parte externa del álbum como la parte interna fíjense que es con paciencia uno va marca en las puntas traten de poner pegamento vayan fijando y demás acá vamos a hacer la espina vamos a cortar la espina yo estoy usando opalina de 180 gramos fíjense que le estoy dejando el detalle en cada una porque yo trabajé en pulgadas entonces me equivoqué al ser la conversión pero acá abajo en el texto tienen como tienen que cortar las opalinas y simplemente vamos a marcar el doblez a medio centímetro cada uno si ustedes quieren un centímetro van a tener que agregarle a cada medida medio centímetro más y pueden marcar al centímetro todo el exceso de pegamento que quede en los bordes va a ir pegado en la espina porque vamos a estar aplastando y va a quedar feo fíjense que a mí me pasó puse mucho pegamento hacia los bordes y terminé pegando las espinas al costado y lo que hice fue usar esta goma que lo que hace la goma es sacar el pegamento pero también me levanta la pulpa o sea la pulpa y la fibra del papel entonces queda un poquito feo hay que mirarlo muy a detalle pero bueno yo me doy cuenta y la verdad que me molesta entonces traten de poner poquito pegamento ayúdense del map de corte vayan pegando y la forma de hacer la espina es simplemente que a medida que van marcando el doblez la parte interna se va a ir acomodando y les va a quedar como un formato en C de casa cuadrado y les voy a mostrar como queda la espina ahí en forma de C cuadrada y corten de vuelta cortamos en 45 grados de ángulo para que no me quede ese exceso de papel a la vista cuando voy a pegar todo lo que sería la parte interna a mi no me gusta no es necesario hacerlo no es necesario porque tranquilamente pueden dejarlo recto pero es un detalle más que se agrega a la vista la espina es súper sencilla de hacer no me quiero tanto detener en esto porque es algo que venimos viendo en el canal también van a ver cómo se hace esta espina que es bastante fácil de hacer les voy a dejar un link al final del video pero no quería centrarme tanto en esto que están acostumbradas a verlo porque lleva mucho tiempo de edición y creo que acorté lo más posible para que puedan disfrutar un poco de cómo se arma y también un poquito de cómo ir de a poco uniendo las piezas sean muy prelijas a la hora de pegar esta espina les va a sobrar tanto de arriba como de abajo y de los costados porque no quería que me abarcara todo el lomo porque como las solapas se van a desplegar y se van a abrir no quería que llegara al borde y estar con esas hojas que después se doblan y queda un poquito feo voy a cortar papel decorado yo los imprimí de un solo lado entonces la parte interna me queda en blanco y lo que hice fue cortar cuadrados a ver las medidas que yo les paso son las medidas exactas para replicar esto ustedes pueden ir agregando o sacando pero si van a agregar y van a sacar tamaño también lo tienen que hacer con la espina la estructura de adentro es sencilla quería ser desplegable quería poder usar todos los papeles cuando yo trabajo con las hojas para desplegar hacia los costados la parte interna me gusta que se vea esa veta blanca que forma como enmarca la parte de adentro entonces lo que hice a las medidas que le pasé simplemente las hojas internas le saqué un octavo de pulgada o medio centímetro de cada lado para que me quede bastante lindo fíjense que es fácil de componer es sencillo la parte de la decoración no la filmé porque creo que cada una debería agregarle su toque a la manera de cómo decorar si les voy a mostrar cómo hago las hojas internas que ahí las pueden ver de a poquito les voy mostrando cómo las compongo y después las voy pegando para que vaya quedando bien la decoración tiene que ser libre de cada una y lo tiene que hacer digamos a la personalidad y a la estética y al gusto de cada una creo que la parte de la decoración es la parte más sencilla y fácil entre comillas porque tengo un montón de proyectos que todavía no termine de decorar pero creo que es la parte más relajada que no necesitan técnica a la hora de poder hacer una decoración voy a empezar a pegar estas hojitas recuerden que las marqué a la mitad para poder trabajarlas me estoy ayudando de un pegamento en barra pero este pegamento en barra lo que tiene es que había mucha humedad ese día y no secaba entonces cada vez que iba a aplicar la hoja como que el pegamento se salía fácil y bueno fíjense que de hecho quise me olvidé de pegar la primera pestaña la primera hoja desplegable y fue muy fácil sacar ese pegamento así que dejé de insistir con el pegamento en gel este pegamento en gel yo lo recomiendo muchísimo para encuadernar es muy bueno pero la realidad es que al estar en una zona muy húmeda no tenía no tenía la paciencia para esperar a que se seque estoy aplicando de esta manera es como pego yo las hojas internas es decir en esas pestañitas que nos quedaron en forma de C de medio centímetro o de un centímetro como a ustedes les guste más lo que hago es pegar y asegurar bien que quede pegado estoy usando un pegamento que es de secado lento lo paso por un lado no pongo exceso de pegamento hay que poner poquito pegamento por eso me estoy ayudando de este frasco que tiene una punta fina y que el pegamento que sale es muy poco pero traten de ir conociendo un poco los pegamentos que tienen a mano el clima el papel y demás que solamente se los va a dar la experiencia de trabajar con ellos acá estoy haciendo una de las hojas internas es un sobre y voy a marcar digamos para que no me quise celeste súper sólido voy a decorar con un pedacito de papel vegetal que me quedó no sé cómo le dicen en otros países el papel vegetal papel de calco creo que se llama no sé cómo le dicen en otros países pero bueno me gustaría saber así que abajo en la cajita de comentarios me dicen cómo se llama en su país que me interesa mucho tener el conocimiento de cómo se llaman las herramientas que usamos en otros países y cómo les dicen fíjense qué linda que queda la combinación de papeles realmente esta colección es muy bonita la verdad que si pueden comprarla se las recomiendo y si no fíjense que también hay papeles gratuitos en mi blog abajo también les voy a dejar el link que pueden usar los de San Valentín los de Navidad cualquiera la temática en sí se puede adaptar a un montón de cosas porque es un es un álbum que se le sacamos la parte de adelante y la decoramos de otra manera sigue siendo un álbum como con ese semicírculo y lo pueden hacer con cualquier otro tipo de papel quiero hacer una pestaña para poder agarrar digamos esa esta hojita que va a ir en ese sobre que armamos y la voy a pegar de esta manera con este acetato acetato sigo insistiendo con acetato lo que pasa es que es un papel muy grueso entonces digo acetato pero Romina no es un acetato bueno es un papel vegetal y la verdad es que el pegamento tardó en quedarse así que les recomiendo que usen algún pegamento de secado rápido porque fue es grueso tardó en secarse de hecho después del video cuando terminé quise sacar esto para mostrarse lo salió y se zafó pero bueno una vez que pegó quedó bastante firme ahí voy a aplicar las tarjetas que esto ya tiene que ver con la decoración ustedes pueden aplicarlo de la manera que les guste y quieran las voy a dejar un poquito con la música para que vean cómo está pegado no hay mucha ciencia solamente que no pongan exceso de pegamento así que nada nos vemos en un ratito y les cuento un poco cómo quedó la decoración y les cuento un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un taller gratuito que se los quería compartir, una forma de aprender un poquito mejor, mano a mano. Pero bueno, las veo la semana que viene con otro video tutorial. Y les voy a dejar un poquito el show que armó antes de filmar los videos con unos bloopers. Les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima semana. Chau chau. Y ya está. 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 Y ya está.